Y con estos hermosos acordes le damos la bienvenida a una referente del tango de nuestro país. Es un placer tenerla en día a día, que hoy justamente nos viene a hablar de una presentación que se va a llevar adelante en la Sala Citarosa con motivo de la presentación de su nuevo álbum, su nuevo disco que se llama Amores Nuevos, Morgare Mastra. Gabriela Morgare con nosotros, bienvenida, un gusto. Muchas gracias por la invitación y por ayudarme a promover este concierto que para mí es muy importante. Por favor, gracias. Es un placer, más cuando estamos hablando, además de un trabajo formidable, de que se reconoce a través de la premiación de un premio de grafite durante 2022. Contanos un poco más de esto. Bueno, este es un disco que yo siento que tiene un rescate patrimonial porque es un homenaje a un cantautor uruguayo que es Alberto Mastra. Estamos en La Guada, siempre lo digo, yo soy vecina. Vivo en una cuadra, Mastra era de La Guada y entiendo que es un cantautor como que sí tiene su difusión o tuvo su reconocimiento cuando él estaba en escena, está muerto, y como un poco olvidado. Y las nuevas generaciones del tango como que hemos tomado como la aposta de visualizarlo más y a partir de eso, que yo cantaba algún repertorio de él en lo que yo hacía, se me generó la idea de cuando la gente venía y me decía, qué bueno ese tema, de quién es, no lo conozco. Es de Mastra, uruguayo. La idea de hacer un trabajo, todo del autor. Exacto. ¿Todo va a dirigir, cada una de las canciones va a dirigir a él? Es todo. ¿Vintero? Claro, Amores Nuevos es un pedacito de una canción de él que se llama Potrerito y Amores Nuevos es como visualizar, traerlo, si bien yo lo respeto mucho en su estilo y todo, pero traerlo a la hora. Por eso Amores Nuevos y que se enamoren mucha más gente del autor y que lo conozcan. Esa es un poco la labor mía. Milonga Ravalera no es de Mastra. Milonga Ravalera es de Mastra. No hace tantos años en realidad, porque creo que en los 70 o principios de los 80 murió Mastra. Sí, sí, sí. Por ahí, por ahí. Alguna vez escuché que en el último periodo de su vida se había comprado un parque de diversiones. Se compró. Ah, es cierta. Se compró. Y dio vuelta al Uruguay. Me pareció un dato interesantísimo para un autor de tango. Incluso, si van a Gadu, él representaba escenas tangueras adentro de botellas. Ah, que genio. Perdón, eso lo ubico perfecto. No sabía que era Mastra el que hacía eso. Era Mastra el que los hacía. Qué bueno, sí, 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 claro que sí. Usaba peluquín, se los hacía él mismo. ¿Y qué fue lo que te unió a él? Simplemente devoción de... Mira, yo hace muchos años que empecé con el tango y un cantor que ya no está, Aníbal Oberlín, un día me hizo, me mostraba su material que había grabado, me mostró por, grabado junto a Julio Covelli, una canción, y dije, qué divino, ¿de quién es? De Mastra. Y yo conocía dos temas de Mastra. Entonces ahí me compré un disco que está en Ayuí, que es toda una recopilación de Mastra, y ahí como que me flechó. Pero, Gabriela, tú sos abogada también, ¿cómo llegas al tango? Y al tango... De un extremo al otro, ¿cómo harías? Claro, ¿cómo...? Y porque siempre me gustó cantar primero. Sí. Mi abuelo era canillita de esta zona, y era muy tanguero, mi papá también, y bueno, empezaba acá en la esquina, en Cuaremi, Colombia, y me acuerdo, mirá, mi papá con un señor que vivía ahí, cantando en la calle, Melodía de Raval. Y dije, qué divino, mi padre es un gran cantor, además, que no se dedicó profesionalmente, y ahí empezó, es como una cosa, a veces parece cliché, pero es familia para mí. Instintivo. Instintivo, mi madrina. No te queda muy claro por qué, claro. Claro. ¿Puede ser que hace poco grabaste un video en tu casa de la infancia, o de tu abuelo, o de algo así? Me acuerdo que Roberto Rufa paraba un informe muy lindo respecto a eso. ¿Tiene que ver con este álbum o era otra cosa? No, no, nosotros, yo tengo otra propuesta, y grabamos una chacarera, me gusta también folclore, y la grabamos en el fondo de casa, que es una casa muy grande, tiene varias partes, está media destruida, pero quedó muy buena para la chacarera. Ah, era eso, entonces, que le había presentado un informe muy lindo a propósito. Pero, bueno, estábamos hablando de Amores Nuevos, un disco que tiene todas estas características que acabas de describir, pero que además va a tener una presentación especial que se va a celebrar en mayo en la Cita Rosa. Sí, en 21 horas, me va a estar acompañando el guitarrista. Recordanos el día, por favor. 19 de mayo, sale la Cita Rosa, 21 horas, me van a estar acompañando las mejores guitarras del país, por suerte. Qué lindo. Poli Rodríguez es el arreglador de todo el disco, pero participaron Guzmán Mendaro, Julio Cobelli, Carlos Gómez, Bandoñón, va a estar presente también el trío La Junta, que cuando abrían el programa sonaba Niebla del Riachuelo, que, bueno, ellos van a estar, todos van a ser Mastra, Cuarteto Colibrillo, Valentina Stoll, Giovanna, que es una cantante a la que admiro mucho y que también ella siempre ha tratado de difundir el trabajo de Mastra, así que va a ser una fiesta y me encantaría que vinieran, que se acerquen a la propuesta. Sí, aparte siempre es una forma de acercarse al tango, bueno, es una forma de acercarse al tango. Es una forma. De hecho, me llama mucho la atención de ti, Gabriela, que tú no tenés el... Viste que las cantantes de tango siempre tienen como un dramatismo en su forma de plantarse o en su aspecto, y tú sos menos dramática, por decirlo de alguna manera. Y eso me parece bien interesante, no sé si es una búsqueda o simplemente es natural. Y yo creo que es natural por la forma que yo percibo la música o de la forma que yo me expreso. Y me baso mucho en lo que estoy diciendo, en las letras y cómo yo quiero transmitirlo. Y también en el color de mi voz. Claro. Soy una cantante como delicada, podríamos decir. Claro. Pero mirá que pongo rabales, pongo pago. Bueno, pero yo iba simple, no, porque tiene como una cosa más melódica, pero eso también a veces acerca mucho más a las generaciones más jóvenes, ¿no? ¿Sabés lo que decían algunas personas? Como que no hay que pelearse con el tango, ¿viste? Claro, claro. Cuando estás cantando, ¿no? ¿Viste eso? Es cierto. Sí, sí, sí. Entonces, a mí me gusta no solo el tango, me gusta mucho otro tipo de música. Hay cantantes referentes que vienen del jazz, como Ella Fitzgerald, que de verdad, y siempre lo digo, yo le copié, escuché su forma de cantar. Y esas cosas aparecen en mi forma de interpretar, que también es la búsqueda de mi estilo, porque el intérprete es creador también. Yo no compongo, pero sí me apodero de una canción y le doy mi impronta. Y por ahí aparece lo que vos decís. Claro. No, y aparte del estilo, obviamente, uno lo va a ganar, uno, hasta hay una parte que tiene, pero después lo vas como tejiendo, ¿no? A lo largo de los años. Se ha generado una marca registrada ya. Ay, qué suerte. Yo creo que sí, y te quiero preguntar justamente respecto al tango, eso que marca también la tradición rioplatense, argentina, uruguay, cómo mantenerlo vivo, también sos una persona muy joven, con un estilo propio, ¿se trabaja mucho para mantener a la sociedad, a la gente en el tango? Sí, el tango, para mí lo que tenemos que hacer, que también a mí me cuesta soltar a un Manzi, a un homero Manzi, porque son, tratar de lograr hacer canciones nuevas, de nuevos autores. Y que los hay. José Arenas, que me hizo un prólogo para el disco, Hugo Roca, por ejemplo, son compositores nuevos que, no sé yo, por ejemplo, en la propuesta que hacemos la Chacarera, también incorporamos tangos contemporáneos. Una vez me dijeron, Manzi no te necesita, pero otros autores sí. Entonces, y también hablar de cosas del hoy, de cosas que estén pasando ahora. El amor, por ejemplo, no tiene tiempo, los problemas existenciales que muchos tangos abordan. El desamor tampoco. El desamor, los podés cantar ahora y no pasa nada si lo hicieron muchos años antes. Pero esa es una... Y después, yo creo que hay mucha gente joven ahora haciendo tango, muchísimos instrumentistas. Es impresionante si uno se mete en el mundo del tango, propuestas muy jugadas como otros, por nombrar, otros indios. La Junta Trío, por ejemplo, que son mis amigos que van a estar en la sala rescatando repertorio, por ejemplo, de músicos importantes para el país, como Di Mateo, que por ejemplo, mucha gente no lo conoce. Entonces, hay mucha avidez de la gente joven por el tango. Qué bueno eso. Qué bueno. Qué difícil, debe ser, tú lo dijiste, en el camino, componer algo nuevo en tango, porque, claro, la tentación de agarrar a los autores más populares, que por ahí son los que uno tiene más tatuado en los oídos y en el corazón, en realidad, también, ¿no? Sí. Entonces, debe ser una tarea muy complicada. Es una tarea, tarea difícil. Por ejemplo, hay una chica, Estefanía Meloño, junto con José Arena, que ellos también están haciendo coautorías. Bueno, yo también lo estoy intentando. No sé, vamos a ver si sale con una amiga que es poeta, Constanza Farfala, tratando de componer, porque en la parte de la escritura, yo no soy muy buena, pero en la parte musical estoy en una búsqueda. Ojalá se pueda. Capaz que después de Máscara viene. Ojalá que se pueda venir el disco. Ojalá. Ojalá que así sea. Bueno, Gabriela, repetimos, por favor, así compartimos con nuestra teleaudiencia los datos de este magnífico show que se viene en La Cita Rosa, con horario, bueno, lugar, ya lo sabemos, y ya están a la venta de las entradas. En la venta de las entradas, es en el ciclo Marea que hace la sala, Cita Rosa, las entradas se pueden comparar por Ticatel, y me va a acompañar todo el plantel que comenté, que estoy fascinada, las mejores guitarras del país, y es un honor tenerlas en el concierto. Y una sala preciosa. Y una sala divina. Sí, disfrute de todos quienes asistan a ese encuentro con el tango, que ustedes no se pueden perder. Así que muchas gracias por estar en el día de hoy. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Qué magnífico, con sus acordes, con su voz, nosotros los invitamos a hacer una breve pausa, y ya venimos. Gracias. Tendrán que ser nomás fantasmas del alcohol.